La leyenda de Loco, Chalén La leyenda de Loco, Chalén Es una historia como del fanwax Una chica, una con algo terrible de tal vez Y un hombre malo y maltrada Ese vestido era la mienta Nada es más que un amor Una buena familia, que era el jugo Salió reina de 73 Con un fría, la nueva casa Ella sabía que toda reina merece el calor Así que eso fue el día a mi amor Toda la casa es un tan bañal de sueños Y las duras están cerca de todo lo que dice ¡Oh, oh, oh! Una bien de chica en la ciudad Ella soñando cerca, ¿sí me está? ¡Oh, oh, oh! La leyenda de Loco, Chalén Siiii, ¿está bien todo eso? Bueno, me han detrás que a Londres ir a mi chica, aunque entiendes Algunos nombres en lugares han sido cambiados para protegerle y enviar a su formadero Doctor Raulich No había amigo, se quiere escuchar Propollares Acá se diría, que conoció a John Propollares Y a él le fascinó Y le dijo Que no Que se muraktí Queonto Que giờ es un orgullo Lo Si No Si Y ella fu закончó y con tu bron sul Que en iba y parti laonera del único espacio John era simplemente y yo estaba haciendo Y seguido ako Adoncentовые Bell Arsenal Llegadas Y aunque en materia de territorio del mundo Ella descubrió el valor de sus palabras que me sufrió La noche del freno se destruyó Cuando la escena de ella descubrió Que yo empezaba otra vez con los dos Esta canta genia de... Yo soy Anel Me encanta esto, todo tan pero dramático Ojalá me quedaste aquí Quédate conmigo, nene Y vas a... La sentada se apuntaba a lustrar Ella dijo... Necesituta con la canción de misterio Y ahí me ayudó a contestar y mi amor Con todo mi propio desajustado Acá dice mi amor perfecto Ella ha sufrido y me disparó al corazón Ella podría mentir esa maldición Cuando Johnny de sangre estalló Salió de cena el robo carvesí Y a todo el público loco estremeció Y todo el jugo de alma se acercó Para dar la acción con su espíritu Y así es como he dejado nuestro amor Así es como ella le ha dejado un cameo Los cabellos y el vestido en Rufosán Y en Rufosán Y un vía para mi creación Y sin falta de acción y cualquier sangre sobre esa canción Y dónde está mi cabellos Y esta es la leche de otra vez Yo le llamo a Lufosán ¡Gracias!